Música El nombre de seres humanos El solo de pedazos de cante Él es El carnicero Y el gran conquistante Un grande de la lucha libre Y el gran conquistante El mundo Cuantificándolos A través de su país Y de toda la ciudadanía Llegamos en este escenario A la Alemación Música 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 Quiero hacer una pregunta A la gente que hay en la de acá ¿Quién lucha? Vamos a escuchar ¿Quién lucha? Si Porque yo no voy a luchar No voy a escuchar porque estoy en casa de la tienda, muy bien, me sacaba el malo y te pruebe el perrozo. ¡Gol! 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 Yo he escuchado en que el último año estaban los mejores finales de este chico de París. He empezado con el campeonato nacional y me voy a decir que fue el perrozo. ¿Ah? ¿Dónde está mi interpeño? ¿Dónde está el queño? ¿Ah? Escucha bien. ¡Gol! ¡Gol! Yo voy a escuchar que se vuelve su profesor. Los Santos deия Vaga, Scop dialogando en el deBT! ¡Gol! 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 ¡ ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, guíos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos? the best kid Kevin ¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y el ganador viene discutiendo por el campeón de tres, el gran, el único, Carlicero. Y el ganador viene discutiendo por el campeón de tres, el gran, el único, Carlicero.